Muy buenas a todos chavales, aquí Chantono comentando Y estamos en un live de LOL Y mirad con que estamos, con Knecro Me ha invitado por el Raikard ese Y bueno, he dicho que necesitaba gente Para hacer un vídeo, un live Muy buenas a todos chavales Aquí Chantono comentando Y como veis Aquí estamos, en un nuevo vídeo de LOL Pues si chicos, es el que habéis escuchado ahora yo Con 13 y 14 años, antes subía vídeos a Youtube Tenía 10.000 suscriptores o así Así que No soy nuevo en esto Pero ahora mismo si que voy a empezar de cero Obviamente con mucho más conocimiento Y no sé, y más obviamente Ya toda la gente que ve esto ya que me conocerá Así que no será como antes Pero bueno, también lo voy a hacer Más que nada porque Todas las partidas buenas del streaming las puedo resubir ahí Al canal de Youtube, van a resubir las mejores Así que quien no pueda ver el streaming Pues podrá ver el canal de Youtube y así verá las mejores partidas O las más graciosas o lo que suba por ahí Y también pues lo voy a hacer por entretenerme un poco De cara a cuando empieza la temporada Porque queda bastante Y estoy bastante aburrido en casa Así que pues no La verdad es que tengo ganas de hacer esto Así que voy a aprender a editar vídeos O sea, me voy a distraer bastante Y va a estar, yo creo que va a estar bastante guay Así que bueno Todo el mundo que se quiera suscribir Lo voy a agradecer un montón Que me hagan vídeos también Y nada Nada más que contar Lo típico, ¿no? Le dais al like, no sé qué Pero nada, eso no Así que nada Muchas gracias a todos gente Y nos vemos por el canal de Youtube Está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!